Porque la noticia la hacemos todo, Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buen día, es un gusto que nos acompañe en una emisión más de su informativo Antorcha TV en este lunes 16 de febrero. Soy Jesús Anaya, le presento la información más importante del movimiento antorchista nacional. Y le platico que este domingo en Ixtapaluca, Estado de México, se realizó una marcha por la paz. Vamos con la información completa. Con una caminata, 15 mil ixtapaluquenses marcharon por la avenida Cuauhtémoc pidiendo por la paz en Ixtapaluca y alto a los nexos de la delincuencia en los procesos electorales. ¡Justicia, paz, reinada en este proceso electoral! Encabezados por el profesor Bernardino Domínguez Cruz, integrante de la Asociación de Ciudadanos Independientes y actual secretario del Ayuntamiento, 90 organizaciones sociales se unieron en esta gran caminata que partió de la presidencia municipal hasta la Procuraduría de Justicia en el poblado de Ayotla. Entre estas agrupaciones está Nueva Era, Ruta 36, Luis Donaldo Colosio, Evangelina Gil, Palmas Unificadas y Mujeres Unidas por Ixtapaluca. Necesitamos paz para el progreso de Ixtapaluca. Que haya paz, que ya no estén tantos delincuentes como los que han estado haciendo. Ya en el transcurso de la caminata, algunos otros ciudadanos del municipio se unieron de manera voluntaria también para pedir por la paz. Bernardino Domínguez Cruz, en representación de las diversas organizaciones, entregó la petición al Ministerio Público Local para que se aceleren las investigaciones de tres carpetas de averiguación que denuncian actos delictivos en Ixtapaluca. Las carpetas quedan abiertas para ustedes, para que usted la consulte en el momento que ustedes gusten y que evidentemente todo lo que se haga se tenga que llevar conforme a derecho. Con transparencia. Con transparencia es correcto. Venimos aquí al Ministerio Público a entregar un documento donde exigimos y solicitamos a las autoridades que imparten justicia en este estado y en esta región oriente, en el Ministerio Público, para que investigue a actores y a personajes de la vida política en nuestro municipio y que nosotros pedimos un alto a los nexos en la vida política de Ixtapaluca. Pedimos que se investiguen esos nexos con la delincuencia. Solicitamos justicia. Somos ciudadanos que queremos progreso, que queremos paz para este municipio. Y aquí estamos más de 15 mil ixtapaluquenses pidiendo al Ministerio Público que haga su trabajo. Y claro, seguiremos haciendo. Venimos a dejar este documento. Y seguramente que en los próximos días, si no se actúa por parte del Ministerio Público y de las instancias que imparten justicia y que están encargadas de investigar, los ciudadanos vamos a seguir tocando puertas en otras instancias para que se haga caso y también se contribuya a la paz. A decir de los manifestantes, estos actos delictivos fueron orquestados por el diputado local Armando Corona. Entre los crímenes está la reciente balastera en la casa de Óscar Salvador Ocampo Merino, funcionario de Oda Paz Ixtapaluca. A la persona que en su momento, con nombre y apellido, al diputado Armando Corona Rivera, por todo lo sucedido que ha venido pasando en nuestro municipio. Ya basta, le pedimos tanto a las autoridades estatales como federales que se investigue a este señor porque ya pasa de ser a una agresión de balear la casa de un compañero que es Óscar Ocampo, estando su familia presente. Por eso hoy en día todas las organizaciones, las expresiones políticas nos unimos a esto que ustedes están viendo acá atrás, que es pedir que se investigue a este señor. Atentados que ya se han suscitado, empezando desde luego desde hace algunos años, la desaparición del papá de nuestra presidenta municipal. Desaparición que hasta la fecha nunca ha sido concluida. Y últimamente el atentado que sufrió nuestro compañero Ocampo. Son actos de intimidación que el pueblo no lo va a soportar, no lo va a consentir. Y ese señor nada más extorsiona, roba, secuestra, mata, como el papá de la licenciada Marisela. Aseguraron que Armando Corona Rivera tiene un largo historial criminal en el que se encuentran delitos que han quedado impunes, lo que los lleva a pensar que el diputado local podría tener una protección de altos funcionarios en el gobierno del Estado de México. De manera pacífica, los manifestantes se retiraron a sus hogares, no sin antes advertir que si no se les da respuesta en algunos días, solicitarán a otras instancias que intervengan para garantizar la paz en el municipio. Y en el municipio de San Blas se preparan diversas manifestaciones ante el incumplimiento del ayuntamiento con la ciudadanía. Vamos con la información completa. Cientos de familias adheridas al movimiento antorchista en San Blas manifestarán ante la presidencia municipal su inconformidad de no respuesta a demandas y servicios básicos para diferentes localidades. Múltiples compromisos a citas con el alcalde se le han cancelado vía telefónica a la ciudadanía. Ya entregamos un pliego petitorio donde plasmamos varias demandas para las personas humildes de nuestras comunidades de San Blas. Hemos ido a varias ocasiones para dialogar en qué nos puede apoyar el señor presidente. Últimamente nos han puesto hasta cita. Últimas horas ya de estar en la cita nos han suspendido. Obras para nuestro ejido, que son empedrados, que son techos, que son encarres, pisos, estufas ecológicas. O sea, lo más necesario, no estamos pidiendo algo imposible. Es algo que él puede ayudarnos con eso. Pues marchamos porque lo que más tenemos no es que no tengamos trabajo ni que hacer, sino lo que tenemos es mucha necesidad. Y si hay la manera, y cuando él andaba en campaña se comprometió a apoyarnos a los que menos tenemos, pues es el momento. Desgraciadamente mintió, porque no nos ha apoyado en nada. Los antorchistas de San Blas esperan que el alcalde Hilario Ramírez Villanueva intervenga y se cumplan las promesas de campaña. Pero el municipio de San Blas no es el único que incumple con la ciudadanía nayarita. De esto y más nos platica en la siguiente entrevista Héctor Hugo Villegas Severiano. Nos encontramos con Héctor Hugo Villegas Severiano, quien es dirigente del movimiento antorchista en el estado de Nayarit. Para que nos platique sobre estos problemas de negativa de parte de las dependencias federales y de algunos alcaldes a atender las peticiones y demandas de la ciudadanía. Platíquenos, muy buen día. Muy buenos días. Sí, efectivamente comentarte que en el mes de octubre del año pasado se entregaron los pliegos petitorios a los 16 ayuntamientos en donde tiene presencia antorcha en el estado de Nayarit. Desde esa fecha al día de hoy hemos estado esperando que haya una respuesta a las demandas de servicios básicos en estos municipios, pero en la mayoría de ellos no hemos encontrado la respuesta que esperaríamos para la gente humilde de Nayarit. ¿Cuáles son estos municipios? He de comentar que de los casos más graves es el de San Blas, en donde en dos ocasiones nos ha cancelado el alcalde las entrevistas y estamos convocando a una marcha en este municipio para el día 16 de febrero. Otro de ellos es en el municipio de Santiago. Ahí también no hemos hablado con la alcaldesa, no nos ha querido recibir, nos hemos entrevistado con el secretario del ayuntamiento, pero en una actitud, pues por demás grosera, nos dice que no tienen recursos y que no va a haber obras para los antorchistas de este municipio y que entonces, bueno, pues no hay nada más que hacer. En el mismo sentido está en el municipio de Ruiz y apenas hubo una reunión con el alcalde del municipio de Santa María del Oro y con el alcalde de Jalisco. Esperamos que los compromisos que acaban de hacer, bueno, los cumplan, puesto que son obras básicas, agua, luz, drenaje, para la gente más necesitada. ¿Y qué dependencias federales se niegan a atender o, bueno, a dar recursos para vivienda o ya sea para obras y servicios que necesita la ciudadanía? Bueno, te he de comentar que en el caso de la delegación de Prospera entregamos un listado nosotros como de 1.500 compañeros que están requiriendo de este apoyo y hoy no nos han dado una respuesta. Nos han pedido un sinfín de trámites, los hemos entregado todos y lo que nos dicen es que van a revisar pero que no hay la posibilidad de que se les incluya a nuestros compañeros. En el mismo sentido está la situación con la Sedatu. Hay más de 2.000 compañeros que están demandando el que se les apoye con pisos firmes, con enjarres, con techos, con baños y lo que nos argumentan es que no tienen recursos. Ante este hecho nosotros estamos viendo de que en la segunda quincena del mes de febrero estaremos iniciando las movilizaciones para exigir que se atienda a nuestros compañeros. Hubo una reunión con la delegada de Cedesol el viernes y nos vamos a volver a ver con ella el próximo 20 de febrero pero es casi la misma respuesta. En los medios de comunicación hablan de que hay muchos recursos de que toda la gente que quiera vaya a las dependencias a anotarse y ya que vamos nos encontramos con otra respuesta completamente diferente a lo que dicen en los medios de comunicación. Para Antorcha TV, Jesús Anaya. Y en Tamaulipas se prepara la segunda marcha hacia la Zagarpa esto ante el incumplimiento con campesinos. El movimiento antorchista de Tamaulipas adelantó que marchará por segunda ocasión este martes 17 de febrero a las 10 horas y partirá de la plaza del 15 Hidalgo a las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para exigir el pago a 200 productores del ciclo primavera-verano 2014. Carlos Martínez Leal, dirigente estatal del movimiento antorchista, explicó que la manifestación se debe a que la Zagarpa que encabeza el delegado Eduardo Mancilla Gómez no ha cumplido su compromiso desde el año pasado. Martínez Leal explicó que el apoyo que adeudan a los productores es el resultado de la gestión de los diputados antorchistas que lograron etiquetar de agroincentivos más de un millón 200 mil pesos y será entregado en insumos a campesinos de Jiménez, Abasolo, Soto La Marina, Güemes, Victoria, Villa de Casas y Bustamante. La marcha a la que acudirán contingentes de diversos municipios del estado partirá a las 10 horas de la plaza del 15 Hidalgo hasta llegar a las oficinas de la Zagarpa. Informó para Antorcha TV, Eduardo Gómez. En otro tema, integrantes del proyecto Nuevo Chimalhuacán denunciaron desvío de recursos para programas sociales. En conferencia de prensa, la dirigente del movimiento antorchista en el municipio de Chimalhuacán, la ingeniera Rosalba Pineda Ramírez, junto con el cabildo denuncian desvíos de recursos de programas sociales, conflictos de límites en el municipio y ruta de la línea de los camiones chimecos. Así lo declaró la dirigente. Estamos denunciando que en Chimalhuacán, desde hace ya algunos meses, se empezó a promover que se le iba a cumplir a la gente aquel famoso programa de la efectiva, de apoyo a madres que trabajan en grande, a jóvenes que piensan en grande. Surgió frente al BIP una oficina de este tipo, como podrán verla, sin ningún logotipo, sin ninguna representación. Y en esta oficina se empezaba a vender a 30 pesos las solicitudes para ser beneficiados en los programas sociales. Al licenciado Palemón Pineda Villa, coordinador de la Región 3, y al profesor Gismael Solís, subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México. Y ellos, en presencia de gente del ayuntamiento y del BIP, constataron en varias ocasiones que no era una oficina oficial. En conflictos, los límites de Chimalhuacán y Nexahualcón, un magistrado, el magistrado Salvador Olimpo, se pone a tomar decisiones sobre un área que no le toca. Él argumenta que fue a petición de 40 vecinos, cuando en esa zona abarca a más de 50 mil habitantes. Los chimetos, esa vieja fruta tiene problemas de quién es su mesa directiva. Una de ellas la representa Sergio Páez, quien muestra documentos de que la Secretaría de Transporte los reconoce como la mesa directiva, y la otra parte la representa Juan Flores. La ingeniera Rosalba Ramírez Pineda recalcó la petición hecha por los vecinos y lo externó de esta manera. Por favor, pongan orden y eviten que sigan manejando aquí conductores borrachos, o bajo los efectos de alguna droga, o que se pongan a jugar aquí, mientras las niñas y las madres están pasando para dejar a sus hijos a la escuela. Esta semana, el diputado federal, Lisandro Campos Córdoba, rindió cuentas a la ciudadanía, dando su segundo informe de gobierno. Pero también escuchó los problemas de diversas comunidades. De esto y más nos platica en el siguiente reporte, Ixel Ramón. El diputado federal, Lisandro Campos Córdoba, realizó una asamblea popular con más de 3.000 vecinos de Coyomeapan, Coxjatlán, Ajalpan y Soquitlán, donde además de hacer un recuerdo de los logros obtenidos, atendió a las nuevas peticiones de los pobladores. ¡Sí! ¡Se siente! ¡Lisandro está presente! Durante su mensaje, el legislador antorchista aseguró que continuará trabajando hasta el último día de su periodo como miembro de la actual legislatura y combinó a los miles de presentes a no estar de acuerdo en subir a gente que solo se vaya a sentar. Tenemos que votar por una persona que vaya a sudar la camiseta. ¡Lisandro! 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 ¡Gracias, compañeros! Campos Córdoba también recordó que cuando estuvo en campaña, la gente le recriminaba el mal trabajo de sus antecesores, pero afirmó que los antorchistas sí saben trabajar en favor del pueblo pobre de México. Informó desde la Ciudad de Puebla para Antorcha TV, Itzel Ramón. Es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su informativo Antorcha TV. Yo los invito a que visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx y así se siga informando de las noticias más importantes del movimiento antorchista nacional. Por mi parte es todo. Le deseo que tenga buen inicio de semana.